¿Cómo me paraste, pago? ¿Cómo me tiraste, pido? A mí no me importa nada, ya yo no vivo contigo Tu vida es equivocada, lo nuestro ya terminó Conforme tú me pagaste, así mismo pago yo ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me tiraste, pido? A mí no me importa nada, ya yo no vivo contigo Tu vida no me interesa, lo nuestro ya se acabó Igual que tú me pagaste, de ese modo pago yo ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me tiraste, pido? ¿Cómo me pagaste, pago? Yo así te pago, no quiero nada, nada contigo ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me tiraste, pido? Tú vives equivocada, por eso negra, no quiero nada contigo ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me tiraste, pido? Te tiro, te tiro, te tiro, te pago Tú no eres bravo ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me tiraste, pido? ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me tiraste, pago? ¿Cómo me tiraste, pido? ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me tiraste, pido? ¿Cómo me pagaste, pago? ¿Cómo me tiraste el nido? ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el nido? ¿Te diste cuenta, Celia, que Perico, la verdad que es distinto diferente? ¿Cómo la pone? ¡Qué rico! ¡Ahí! ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el tiro? Te lo juro, negra, que tú tienes que tomarte una sopa de pichón De pichón, de pichón, pa' que mira, pa' que huepa conmigo ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el tiro? ¿Cómo me pagas? Yo a ti te pago ¿Cómo me tiras, negrón? Así te tiro ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el tiro? Mi negra te dijo Que estás medio loca Por romper el coco que tienes conmigo ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el tiro? Te tiro Te tiro Te tiro Te pago Te pago y te tiro ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el tiro? Oye, veníte, te voy a decir una cosa Págame que me voy Arranca ¡A gozar! ¡A irá! Me pagaste el pago ¿Cómo me tiraste el tiro? Me tiraste el tiro Me tiraste el tiro Y en un final yo sé bien Que tú me quieres Y yo te quiero Soy tu amigo ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el tiro? Desconfianza tengo de ti Tú la subiste de mí También te tiro ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el tiro? Negrita te digo Que estás medio loca Por romper el coco Que tienes conmigo ¿Cómo me pagaste el pago? ¿Cómo me tiraste el tiro? ¡No me tiraste el tiro! ¡No me tiraste el заявó! ¡No me tiraste el tiro! ¡No me tiraste el По 2-4-5-5-7 ¡Gracias!